Opiniones divididas generó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano. No se anuncian con bombos y platillos el descubrimiento de la investigación que durante cuatro años hizo la Comisión de la Verdad o de la mentira, como la mayoría de estas comisiones que sirven es de lavadero de los crímenes. Así reaccionó la congresista María Fernanda Cabal a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad creada en 2016, luego del Acuerdo de Paz y ante la que se consignaron los crímenes por más de 50 años de guerra en Colombia. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Durante más de tres años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas. 800 páginas relatan violaciones de los derechos humanos que provocaron más de 8 millones de desplazados y más de 4.000 personas muertas, aunque hay víctimas que aseguran no fueron escuchadas. Fuimos totalmente excluidos, no fuimos consideradas, no se nos tuvo en cuenta ese relato para que quedara esa memoria histórica. El presidente electo Gustavo Petro recibió el informe de la Comisión y se comprometió a implementar las recomendaciones. No puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas. Crear un ministerio de la paz, regular los ascensos de los militares y acabar con el prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico son algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.